Se dice Que quien hizo historia pero a la mala es el alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños Luego de que el municipio que gobierna ignorara las demandas de sus trabajadores sindicalizados Ayer a las 10 horas estalló la huelga Parte del problema, dicen los empleados, se debe a que el alcalde ignora al sindicato Y pensó que alguien por arte de magia le resolvería el problema Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com Y síguenos en nuestras redes sociales